Jorge, ¿cómo lo viviste? Yo me lo pasé increíble, al final me lo disfruté, el equipo que tengo detrás es maravilloso y yo creo que se transmitió un poco la vibra del momento ese de felicidad, de la conexión con los bailarines y me lo disfruté. Yo vine disfrutón a Benidorm y aquí sigo, me lo he currado y estoy muy orgulloso de estar aquí con estos pedazos de compañeros que también han hecho una semifinal increíble y vamos a ver quién representa a España en Eurovisión que seguramente lo va a ser increíble. ¿Cómo lo vivisteis vosotras? Hubo ahí un subidón. Sí, la verdad que fue una fiesta, nuestra actuación, que era lo que pretendíamos. Increíblemente e inmensamente agradecidas a Javier Pajeo por esa maravillosa puesta en escena, por toda la energía y todo el coach, tanto emocional como de cara a las cámaras que nos ha hecho él y por supuesto a todo nuestro equipo de RLM por todo este trabajo y también a todo el equipo del Benidorm Fest porque es mucho, mucho, mucho trabajo y sois muchos los que estáis ahí detrás y de verdad que enhorabuena. Así que súper agradecidas, de verdad. Yoli. Pues yo lo viví, me ha parecido muy divertido, es verdad que yo tengo un carácter muy introvertido, entonces para mí era una prueba, sobre todo para mí misma, para sentir que soy capaz de salir de mi zona de confort, de estar detrás de una guitarra y enseñaros que puedo hacer más cosas también. Creo que el cometido está cumplido, sé que también soy un artista diferente y bueno, yo he mostrado ahí exactamente lo que quiero mostrar, creo que había mucha verdad y estoy contenta con mi participación y con mi paso por Benidorm Fest. Rougé, y su piano. Yo muy contento, al final veníamos a enseñar lo que hacemos como proyecto en pack completo, no solo lo que podéis encontrar en Benidorm Fest, sino que si venís a cualquier concierto es lo que vais a encontrar. Esa es mi música, ese es mi arte, el de mi equipo, el de Irene, de Carlos, Cristian, el de Rougé también, Piqué, en este caso el que hizo Las Luces, y de toda la discográfica de Norontagüey también agradecidos con ellos por el trabajazo. Pero en definitiva esto, vinimos a mostrar lo que hacemos, estamos seguros de lo que hicimos y nos vamos contentos con una puesta en escena que creo que estuvo muy bien. Así lo ha reconocido el público. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hola Javier, del Jaspos, en primer lugar enhorabuena a todos por las atracciones de ayer. Mi pregunta es para Rougé, que cantaste, vamos, increíble, no se puede cantar mejor, la verdad. ¿Crees que, como ocurrió el año pasado con Siderland, la barrera del idioma te ha vuelto a dejar a ti fuera de la final? Fuiste el séptimo en el demoscópico, la verdad que también cuarto en el televoto. ¿Tú crees que de nuevo el idioma todavía nos cuesta un poco que el público vote propuestas de lenguas cooficiales? Muchas gracias. Gracias. Yo lo he dicho todas las veces, creo que evidentemente aún hay un poco de barrera lingüística y eso hay que trabajarlo, pero yo vine aquí no a reivindicar sino a normalizar y por eso vinimos a hacer música en catalán, que es lo que hay que hacer. Gracias. Por otro lado, no creo que eso justifique que yo no esté en la final, yo hice la actuación que debía, creo que las cosas son como son y estoy muy tranquilo con lo que hicimos y si al final las cosas han sido así, pues bienvenidas sean, las cogemos con cariño y a seguir trabajando, haciendo música y el futuro brilla para todos los que estamos aquí y para los que pasaron también. Una canción preciosa además que ha logrado entrar en el Benidorm Fest, así que por algo sería. ¿Más preguntas? Hola, soy Jordi Ramos de RAC1, también para el Roger. Més enllà o també per això, tu a què atribueixes aquesta puntuació tan baixa només del vot demoscòpic? Al final, crec que ho he dit moltes vegades també, crec que, i ens passa amb la Yoli també que estem aquí, la cançó d'autor no està en el seu millor moment en aquest país i crec que és un tipus de gènere que ara costa. Es busca una cançó que entri més ràpid, que entri més fàcil, l'escolta amb atenció és més difícil i crec que això també és una cosa que tant a ella com a mi potser ens ha passat una mica més de factura, però ja insisteixo, nosaltres crec que els dos, parlo pels dos, si tu me permites, portar una proposta que al final era el que som, el que volem fer i el que és, i no atribuïm en cap moment res que no sigui, o sigui, no volem atribuir cap culpa a res, simplement les coses passen com són i al final és molt just que hagin passat els altres quatre companys també, vull dir que què és més correcte al final. Està bé, està bé com ha sigut i estem aquí així celebrant-ho. ¿Algo més? Hola, buenas, soy Cristian de SC Plus, mi pregunta és para Marlena. Vosaltres sois uns artistes que venia amb moltes respostes de streaming i que protagonitzava molts cartells de concierts, no? I és veritat que en aquest tipus d'artistes hi ha com un mire a presentar-se a festivals i me gustaría saber si aconsejaríais a vostres compis que tenen aquest nivell d'impacte que participasen en futuras ediciones del festival. La verdad que, por supuesto, o sea, eso sí que diremos que sí, ya básicamente por la experiencia y por todo lo que te llevas de estos días, los compañeros y absolutamente todo, o sea, es que es meterte en una burbuja completamente distinta, abrirte a un público completamente distinto y subirte a un escenario completamente nuevo y para nosotras ha sido eso, una experiencia nueva y un check en nuestra wishlist y la verdad que contentas y orgullosas. Así que sí, lo aconsejaríamos. Hola chicos, soy Guillermo de Drama de Fórmula. Os quería preguntar sobre todo a Marlena, que no sé si tuvisteis algún tipo de problema justo al iniciar la canción de sonido. Me gustaría preguntar en general cómo os escuchasteis ahí en el Palau. Gracias. Nosotras, en nuestro caso, nos escuchamos fenomenal, lo que pasa que nos encargamos mucho cuando estaba el VTR de subir el Palau y estaba todo también con tanto ruido, tanta energía, que justo el inicio de la claca, como que además teníamos una seña de tal y fue en plan, te estoy haciendo la seña, pero yo no sé si está la claca, si no, tal. Entonces fue un poquito eso, pero por un buen motivo, que era la energía que había ahí, el ruido, pero después nos reenganchamos guay y nos escuchábamos genial, la verdad. ¿El resto? Yo por mi parte también me escuché bien. Sí que es verdad que con los nervios no tengo mucha conciencia de qué es lo que he hecho, cómo he cantado exactamente, tendré que verlo hoy con calma y cómo ha sonado en tele. Yo ahí me sentía, claro, estás con el subidón del momento, pues eso, lo veré, pero problemas de escucha yo en mi caso no tenía. Yo por mi parte me escuchaba bien también, o sea, ya digo, yo me quedé flipando con todo el cariño del público ahí. Para mí fue un subidón, me lo disfruté y me vino todo por dentro y yo me escuchaba bien. Yo por mi parte antes de salir tomé la decisión, habiendo visto los compañeros y cómo estaba el palau a nivel de sonido, de subir la petaca del 5 al 8 y tirar con eso. Bueno, la última pregunta entonces es para María. Quería primero conocer el número de votos recibidos en la semifinal de anoche, que seguro que tienes por ahí los datos. Y luego también una valoración un poquito del apartado técnico. Hubo ayer muchas menos críticas que la primera semifinal, cómo lo valora la corporación pública. Y también el dato de la audiencia, que ha sobrepasado el millón de espectadores y que también espera un poco la cadena de cara a la final del sábado. Muchas gracias. Televoto. Se recibieron 6.375 votos, 4.436 SMS y 1.939 llamadas. Jorge González fue el más votado por el público, con 1.399 votos, casi el 22% del total. Esos son un poco los datos. Siguiente tema, el técnico. Bueno, creo que ayer se solventaron la mayoría de los problemas que había. Me imagino que todavía queda alguna cosa por pulir, propia de lo que os expliqué, del espacio abierto que es, los móviles, bueno, pues todas las dificultades en esa transmisión de la onda por la que luego sale al aire el programa. Pero, bueno, lo importante es que creo que ayer sí que el programa fue, en términos generales, mejor. Audiencia. Esta segunda semifinal ha crecido respecto a la del año pasado. Otro punto más. Así que, bueno, buena valoración. Los datos también de penetración en el público más joven o esa franja de edad intermedia está por encima del 19%. Así que la valoración es buena y de cara al sábado, pues las expectativas son altas, teniendo en cuenta que tenemos una grandísima final. Así que es sábado, es un buen momento para que todo el mundo se una frente al televisor y disfrute con ese grandísimo espectáculo que vamos a poder disfrutar.